Este 5 de noviembre, Estados Unidos ha vivido una jornada electoral marcada por la importancia de los territorios clave que podrían definir el rumbo del país en los próximos años, con varios estados ofreciendo una gran cantidad de votos electorales. La competencia entre los candidatos se centra en lugares estratégicos como Pensilvania, Michigan y Arizona. Estos estados tradicionalmente disputados entre partidos tienen un peso considerable en el sistema electoral y los resultados suelen ser determinantes en los resultados finales. En esta elección se espera que estados como Nevada y Wisconsin también jueguen un papel decisivo, ya que sus votos electorales podrían inclinar la balanza hacia alguno de los candidatos. Las campañas electorales han invertido recursos, esfuerzos significativos en estos lugares y también buscan captar hasta el último voto. La jornada está siendo seguida a nivel internacional en tiempo real, mientras los ciudadanos y analistas anticipan con atención los resultados que definirán la configuración política en los próximos años en Estados Unidos. Incluso Google decidió sacar un mapa interactivo en el cual todos podemos tener acceso a ver en tiempo real los resultados, recordando que necesitan 270 votos electorales para poder ganar la elección. Uno de los lugares que hemos dicho que son clave para esta elección es Pensilvania, pues otorga al ganador 19 de los 270 votos electorales necesarios. Es el estado clave para que se pueda ganar. Algunos centros electorales en Estados Unidos al momento de grabar este video ya cerraron y otros están a punto de hacerlo. Por su parte, el candidato republicano y expresidente Donald Trump ha puesto otra vez al estado de Pensilvania en el punto de mira. El candidato republicano posteó a través de sus redes sociales un mensaje claro en el cual habla acerca de un fraude masivo. Esto en Filadelfia, lugar que es clave para las aspiraciones rumbo a la Casa Blanca. Donald Trump denunció a través de sus redes sociales acerca de lo que él considera un fraude masivo en Filadelfia. Igualmente, Trump también ha elevado sospechas de fraude en otros lugares como Detroit al escribir otro mensaje que parece ser una continuación de su discurso de que una vez más, según él, le están haciendo fraude. Una clave que podría dar la razón a Donald Trump es que los votantes en una parte del crucial estado decisivo de Pensilvania tendrán dos horas adicionales para emitir su voto debido a problemas con las máquinas de votación y las largas filas. Esto según informaron algunos medios de comunicación. El expresidente Trump ha dicho que esto no es una casualidad, sino es un fraude masivo que intentan hacer para impedir que llegue a la Casa Blanca. Por el momento, es el expresidente Donald Trump quien va a la cabeza en busca de llegar una vez más a la Casa Blanca. Sin embargo, todavía es muy pronto para dar un ganador. Falta muchísimo, pero estaremos pendientes acerca de los resultados. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. ¿Quién crees que gane las elecciones en Estados Unidos? ¡Suscríbete al canal!